El gobierno de México subastará el inmueble donde fue abatido hace 10 años el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva alias El Barbas, líder del cártel de los Beltrán Leiva, considerado uno de los capos mexicanos más sanguinarios de la historia. Lo anterior como parte de las políticas del presidente López Obrador para regresarle todo lo recaudado en subastas a las personas más pobres del país, esto obtenido de la corrupción y del narcotráfico. El servicio de administración y enajenación de bienes, la autoridad que incauta bienes producto de crímenes, dio a conocer que el precio de salida del departamento donde vivió sus últimos días El Barbas es de 178 mil dólares, 3 millones 580 mil pesos. El domicilio se encuentra ubicado en una zona exclusiva en Cuernavaca, en el estado de Morelos. En dicha vivienda, el 17 de diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leiva, el máximo jefe de jefes y líder del cártel de los Beltrán Leiva, fue abatido por integrantes de la marina tras nueve horas de intensos intercambios de balas. Se encontraba con tres personas más, dos de ellas fallecieron a balazos y una de ellas se arrojó por una de las ventanas del departamento.